El Centro Asistencial Docente y de Investigación de la Universidad de Magallanes sigue cobrando vida. Esta vez fue el turno de estudiantes y académicos de terapia ocupacional quienes ya comenzaron a hacer uso de las instalaciones y equipos destinados a la formación profesional y a la atención de usuarias y usuarios de la comunidad que hasta ahora se hacía de manera remota. Ya nosotros veníamos desde que comenzó el contexto de pandemia atendiendo de manera remota a los usuarios que teníamos de años anteriores y a partir de esta semana se comenzaron a realizar las atenciones presenciales ya en el Cádiz por lo que los usuarios están viniendo a las dependencias del Cádiz bajo las estrictas medidas de seguridad dadas el contexto de pandemia. Gracias a la reciente adjudicación de un proyecto del Servicio Nacional de la Discapacidad, el Departamento de Terapia Ocupacional podrá continuar con su trabajo de fortalecimiento de la red de rehabilitación con base comunitaria específicamente en niñas, niños y adolescentes de la región. Entonces nosotros nos adjudicamos ese proyecto que viene un poco a fortalecer los programas que ya veníamos trabajando como Departamento de Terapia Ocupacional para adquirir nuevos implementos, nuevos equipos, baterías de evaluación o test de evaluación especializados para esta población, este grupo etario. Los recursos recibidos a través del proyecto permitirán la compra de equipos necesarios para reforzar y dar seguimiento a la serie de programas que llevan adelante las y los profesionales. Socioterapia, integración sensorial, hay muchos implementos de especialización para la atención de niños y adolescentes que ya se montaron y ya tenemos muchos más implementos también en las otras salas con las que estamos trabajando para que tanto estudiantes de quinto año o de otros niveles puedan venir a hacer laboratorios o prácticas profesionales, pero también para que podamos hacer atenciones de usuarios y sus familias en estos espacios que cuenta el CAD y UMAG. Como Servicio Nacional de la Discapacidad he estado muy contento de que UMAG y el CAD se hayan adjudicado este convenio, ya que es uno de los seis convenios que se han suscrito a nivel nacional. Entonces uno que haya quedado acá en la región de Magallanes ya es una alegría y que haya quedado con un actor tan importante como la Universidad de Magallanes, otra tremenda satisfacción. Los terapeutas ocupacionales comentaron cómo serán las atenciones en el CAD y UMAG y sus modernas instalaciones. La idea es trabajar, como ustedes pueden ver, con estos implementos, que son los que entregan algunos estímulos sensoriales que necesitan los niños para ayudarlos en su regulación, ayudar a fomentar habilidades motoras, cognitivas, sociales, y que todo esto tiene una repercusión en la conducta de los niños, en su aprendizaje. Nosotros trabajamos básicamente con distintos aspectos que pueden ser dentro de habilidades sociales o la comprensión de construcciones sociales. Trabajamos en la preparación, se llama transición comunitaria. La idea es apoyar a los jóvenes o niños en este proceso de transición que puede ser tanto desde enseñanza básica, enseñanza media, y posterior también desde enseñanza media al proceso universitario o ese tipo de apoyo que estamos brindando en este momento. Apoyo que seguirá presente para la comunidad magallánica, antes en la sede central de la UMAG y a partir de ahora en el CADI. Y vamos a hacer un llamado masivo a la comunidad para que puedan venir a hacer evaluaciones y vemos de qué manera tanto niños, niñas y adolescentes y sus familias puedan ser parte de estas atenciones gratuitas de terapia ocupacional.